Bueno, aquí estamos en el Camarín, estamos a 40 minutos más o menos de tocar, estamos en el evento Canto por Chile, donde se gustaron distintos artistas de distintos estilos musicales, aquí está la original aplicando su bonito arena al Bob Bocafa, la música consciente y nos representa, así que ahí tranquilito, cambiando el frío, o sea el calor con un ventilador. Para las chiquillas que atacan. Aquí estamos perdiendo el partido Alexis. Estamos concentraditos para entrar a la cancha, a mojar la camiseta como Alexis Sánchez. ¡Bien! ¡Está bonito! Último tema de ello, vamos arriba. ¡Bien! 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 ¡Muy bien! Mejor amigo de Einstein. ¡Uff! ¡Uh! Para bajar el tune, ¿saltones? ¡Shh! ¡Jajaja! ¿Cómo vamos a estar en el cantar? ¡Ahhh! 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 ¡Soy un feliz ya que los piden! ¡Predimiento original! ¡No! ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? ¡Vamos! 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 ¡Vamos, gente! ¡Que se sienta bien con el lado de la vida! ¡Adiós, gente!